A las seis de la mañana, 20 minutos, seguimos ampliando las miradas, las voces alrededor de estas revelaciones del hijo del presidente Gustavo Petro Nicolás Petro para conocer sus implicaciones, sus alcances y por eso saludamos a esta hora una importante voz en la historia política de nuestro país, el expresidente César Gaviria, hoy jefe del Partido Liberal, mandatario de nuestro país entre 1990 y 1994, expresidente, bienvenido a Noticias Caracol. He escuchado ahí usted la referencia que hace el presidente Gustavo Petro, su respuesta a lo que ha dicho su hijo, ¿cómo ve usted todo eso? ¿Cuál es su análisis? Buenos días. No, yo he visto que el presidente Gustavo Petro, desde que empezaron a surgir estas dudas, estas informaciones, estas noticias, ha reaccionado muy bien. No ha dicho nada que signifique una presión para los jueces, ha respetado las acciones de todas las autoridades judiciales y ha señalado cuáles son los principios que lo guiaron a él para hacer esta campaña. Porque tenemos que entender una cosa, estos debates se están repitiendo en todos los países democráticos del mundo, porque esa es una cosa como oscura. La financiación de las campañas, como siempre dan más plata de la que se gastan, siempre se vuelve un gran escándalo nacional. Y eso ha estado pasando en Gran Bretaña, siempre ha estado pasando en Francia, ha estado pasando en Italia, para no hablar de los países latinoamericanos, de los vecinos de Perú, de Ecuador o de Brasil. No, esto se volvió como una cosa que se repite elección tras elección. Y yo sí le diría una cosa, por lo menos a los responsables de la vida pública, a las cabezas de los partidos políticos, de las organizaciones sociales, que esto lo tenemos que manejar conforme a información que haya sido verificada por las autoridades judiciales, sea la Fiscalía, sea la Corte Suprema, sea la Corte Constitucional. No puede ser que cualquiera se vaya a parar en el Congreso con información tomada de periódicos o de silvanada y tratar de armar un caso judicial. No, aquí tenemos todos que esperar a que las autoridades se pronuncien, a que las autoridades digan de esa cantidad de información que es válido y que está comprobado y que no, porque sólo de esa manera vamos a llegar a algo a lo que estamos obligados todos los colombianos. Estamos obligados a luchar para que el presidente Petro termine su periodo en 1900, en el año 2000, en un par de años, 2026. Es muy importante que... Sí, lo escuchamos, le quería preguntar... Sí, es muy importante que... Si este episodio a usted le trae recuerdos de nuestra historia reciente, a usted le trae ese aire de lo que pasó con el proceso 8000, ¿cómo ve usted eso? Bueno, se parece bastante pero este más espectacular yo recuerdo ayer he oído mucha parte de lo que ocurría en la sesión secreta de la fiscalía que cada detalle y cada cosa que se decía salía al aire segundo a segundo ni siquiera minuto a minuto, segundo a segundo estaban definidos en el programa en el que estaban transmitiendo justo eso y eso no puede ser el juicio a un presidente de la república estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos las cosas de las que han acusado el presidente Trump a propósito del intento de golpe que hubo en Estados Unidos por las elecciones presidenciales están involucrados una enorme cantidad de, no solamente el presidente, sino una gran cantidad de abogados de dirigentes políticos del partido contrario al del presidente de una enorme cantidad de información como lo está en Gran Bretaña a propósito de las actuaciones del ex primer ministro Boris Johnson o como en y ya comenzaron a haber comentarios de esta naturaleza acerca de las elecciones españolas esto es como una historia que se repite y se repite los colombianos ya vivimos como vivimos todos los habitantes del mundo las informaciones sobre la pandemia aquello era el fin del mundo las previsiones que se hacían sobre lo que iba a ocurrir eran eran terribles eran desastrosas y la pandemia y la pandemia se presentó como un espectáculo público que todos los días tenía enormes cantidades de información y pasó la pandemia y se nos vino la guerra entre Rusia y Ucrania y la OTAN y allí también hemos visto como como los países industrializados han tenido que anunciar que van a violar los compromisos que hace solo unas semanas habían hecho para disminuir el cambio climático las tuvieron que abandonar porque tienen que explorar a ver si hay petróleo en sus en sus más petróleo porque es una material que se está agotando en estas circunstancias pero pero yo si les pido a los colombianos y sobre todo a los dirigentes políticos y sociales que actuemos con serenidad que pensemos en nuestra democracia que pensamos que al presidente Petro lo elegimos para un periodo que solo se cumple dentro de tres años y que y que él tiene la oportunidad de defenderse él ha actuado con mesura él ha respetado los jueces él ha respetado la fiscalía él ha dicho cosas que corresponden a las de un dirigente maduro porque es sorprendente la manera como ha reaccionado lo que ha dicho de cómo va a respetar la fiscalía de cómo de cómo va a tomar distancia de este proceso ayer ternó tres mujeres para para la elección de fiscal general de la nación ha estado procediendo con serenidad yo espero que él lo siga haciendo si le ayudamos y y tenemos que salir con una democracia fortalecida y no debilitada este proceso que estamos viviendo que es muy es muy duro golpea mucho el espíritu civilista de Colombia este proceso se tiene que dar y al final debemos tener una democracia fortalecida no debilitada no podemos jugar a que la democracia se debilite y a que estemos al borde del abismo frente a la declaración eso lo tenemos que dejar atrás el congreso tiene que cumplir su función crítica pero lo tiene que hacer con información que haya sido verificada por la fiscalía que haya sido verificada por la corte suprema o por la corte constitucional porque todo eso hay que desmenuzarlo y encontrar en medio de todo eso donde está la la verdad entonces esto no no es un espectáculo un hecho super excepción super excepcional no en el mundo entero estamos viendo como país tras país elección tras elección el tema de la financiación surge rápidamente y sobre ella hay un escándalo expresidente si ese llamado a la serenidad de actúe precisamente la justicia si Nicolás Petro llegara a presentar las pruebas de todo esto que está diciendo usted ve posible un juicio político al presidente Gustavo Petro en el Senado yo no yo no me imagino que vamos a llegar a esas circunstancias las dudas sobre la financiación de una campaña no pueden automáticamente llevar a a a un juicio que tenga un carácter de esa naturaleza o que nos pueda llevar a algo penal o que nos pueda llevar a que hay que sustituir al presidente legítimamente elegido no estos son irregularidades estos son cosas que ocurren en las campañas políticas de los tiempos presentes y esos personajes que salieron por allí los hemos ido en la financiación de otras campañas presidenciales de Colombia en el pasado el señor Santander López Sierra y el señor Isaac y todos ellos han hecho parte de todo este tema de la financiación de las campañas electorales en Colombia donde se están gastando centenares de miles de millones de pesos sumas que son astronómicas que se ven pequeñas frente a eso que hemos estado viendo y escuchando porque si hay alguna cosa clara es que no hay ninguna campaña que provea al Consejo Nacional Electoral con una información exacta de todo lo que entró y todo lo que salió en una campaña todos lo acomodan un poco todos lo tienen que presentar de una manera que no vaya a violar una norma y eso nos lleva a esto esto no es un espectáculo esto es cómo vamos a preservar las instituciones democráticas de Colombia cómo vamos a usar información que sólo esté verificada de manera judicial por la fiscalía o por los organismos judiciales la propia Corte Suprema la propia Comisión de Accusaciones información sin verificar no debe ser usada para debilitar la posición del presidente yo por lo menos en lo que tiene que ver con mi partido espero acompañar al presidente hasta el último día de su mandato en el año 2026 y mi obligación es actuar de esa manera y creo que esa es la manera de servirle a Colombia hacer que podamos pasar por este escándalo de 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 corrupción sobre la financiación de las campañas electorales podamos pasar sin que las instituciones democráticas estén al borde del abismo no nosotros tenemos una constitución que da garantías que ya hemos visto que funciona que ya hemos visto que si hay contrapesos el propio presidente se ha tenido que someter a resultados en el Congreso que yo estoy seguro que no son de su gusto y que no corresponden al resultado electoral porque así es la política pero pero entendamos que esto está ocurriendo a todo lo ancho del mundo y que no es un episodio excepcional que ocurre en Colombia en los países de América Latina lo hemos estado viendo uno tras otro uno tras otro escándalos de esta naturaleza de manera que con calma con serenidad si el Congreso va a ejercer el control político por favor que solo se use información que ha sido verificada que corresponde a la realidad que no corresponde a personas muy ingeniosas en poner números en blanco y negro porque así no vamos a llegar a la verdad si nos interesa saber la verdad pero no destruyen pero eso no nos puede llevar a destruir primero las instituciones democráticas y después llegar a un pedazo de verdad no yo estoy seguro de que estamos preparados para algo que es un proceso que tiene que estar ratificado por las autoridades judiciales instancia tras instancia que la comisión de acusaciones del Congreso va a actuar de la misma manera solo con información judicialmente verificada eso es absolutamente esencial y es absolutamente esencial que todo el mundo actúe con serenidad con calma con la idea de que el presidente tiene un periodo y lo va a cumplir y de que ningún partido político va a jugar a menoscabar la autoridad del presidente hay que superar estas dificultades yo estoy seguro de que lo vamos a hacer y yo invito a todos partidos políticos organizaciones sociales organizaciones gremiales a todos que actúen de esa manera que actúen con calma que esperen a que se produzcan los resultados judiciales de los procesos si hacemos eso habremos protegido las instituciones democráticas de Colombia si no posiblemente las vamos a destruir las vamos a dejar a medio andar y eso eso no es lo que debe ocurrir lo que debe ocurrir es un juicio justo claro transparente y que vengan unas sanciones que no tienen que ver con el periodo del presidente no unas sanciones que pueden llegar si hubo hechos irregulares y pueden sancionar a determinadas personas o autoridades pero no pueden significar que estamos poniendo en peligro nuestra democracia si expresidente para terminar quería preguntarle si hay algún llamado puntual a miembros de su partido teniendo en cuenta que aquí han mencionado a Euclides Torres muy cercano a un actual congresista de su partido Dolcey Torres ¿ha podido hablar con él? no, claro que no esa no es mi función ni mi obligación yo no tengo que poner de investigador y si mencionan un parlamentario o alguien que pertenece a mi partido tengo que dejar que las autoridades judiciales indaguen que la fiscalía haga sus primeras averiguaciones que hay un pronunciamiento sobre la validez de lo que se ha dicho por radio porque yo no puedo tomar lo que se dijo ayer por cierto y razonar como si todo lo que se dijo por radio y televisión ayer fuera totalmente cierto no esto tiene que depurarse la información tiene que depurarse y tenemos que actuar sobre la base de información absolutamente cierta listo es el llamado entonces a la serenidad a la calma y a dejar que la justicia sea la que reine en todo este proceso es el expresidente César Gaviria jefe del partido liberal un gusto tenerlo aquí expresidente gracias a ustedes por esta oportunidad de emitir estas opiniones libremente a esta hora de la mañana que no fue tan fácil pero pero es lo que nos corresponde yo saqué un comunicado ayer más o menos en el mismo sentido de estas declaraciones pidiendo que se haga esto no es en la noche que lo pensé no ayer mismo saqué en la tarde un comunicado diciendo estas cosas y la importancia de que la información de carácter judicial se decante se valide se encuentre el carácter de verdad de cada una de esas afirmaciones hay que entender también que las personas sea hijo del presidente Petro o lo que sea bajo una presión tan brutal pueden decir cosas que no corresponden totalmente a la realidad pueden decir cosas y eso aún esas cosas que dicen hay que someterlas a un examen riguroso de las autoridades judiciales no podemos dar por cierto todo lo que dice cada protagonista de estos episodios que se les da